Los amantes de los deportes tendrán una opción para profesionalizarse, ya que en el 2019 esperan abrir una sección deportiva en el Liceo Fernando Olo Jiménez de Palmares en Pérez Celedón. Así lo confirmó la directora de este centro educativo, Iris Solís, quien precisó que están en todos los detalles. Este año estamos haciendo la gestión para que el próximo año este colegio pueda abrir una sección deportiva. Es un colegio que con la trayectoria deportiva que ha tenido los padres de familia, los estudiantes, el personal están de acuerdo en que se abra una sección. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte, en este caso para el 2019, un grupo, dos grupos de séptimo, aquellos que tengan habilidades en el área deportiva pueden entonces llevar un plan de estudio alterno al que ya tenemos. Los estudiantes quienes ingresan nuevos pueden tener la opción de llevar este plan de estudios. Los que ingresan nuevos en el plan de estudios, lo que a la diferencia la hace es que algunas asignaturas especiales no las van a llevar y a su efecto llevarían 20 elecciones de educación física, donde está dividido en algunas especialidades, donde los profesores pues tienen que ser profesores que tengan la licencia especial para ese deporte, porque si se selecciona por ejemplo fútbol, voleibol, baloncesto, qué sé yo, fútbol sala, los profesores que vayan a trabajar en esa área tienen que tener una licencia especial y entonces esos estudiantes ahorita reciben dos lecciones por semana, en ese caso recibirían 20 lecciones semanales. Actualmente se brindan dos lecciones de educación física, pero pasarán a 20 por semana. Sería una sección más que solamente llevaría entonces en esa área, los demás continúan con su plan de estudios normal. ¿Llevarían matemáticas, ciencias y todo eso sí? Por supuesto que sí, lo básico, ¿verdad? Pero en algunas asignaturas especiales, qué sé yo, música, artes plásticas, se les cambiaría por lo que es el área de educación física. ¿Las materias básicas si tienen que llevarlas? Algo nuevo porque existen los colegios deportivos que solo tenemos dos a nivel nacional, el de Grecia y el Deportivo Limón, que por cierto lo tenemos de visita, ellos sí tienen un plan de estudios para todos los niveles. En este caso, hasta este año, porque en abril fue que el Consejo Superior de Educación logró aprobar este otro plan de estudios, digamos que se le puede llevar una sección en un colegio académico. ¿Cuántos estudiantes como mínimo tienen que tener esa sección? Como mínimo, son grupos pequeños, qué sé yo, de 20, 25 estudiantes. ¿Y hay capacidad para abrirlo? Sí, claro, el colegio ha ido creciendo bastante en infraestructura, tenemos bastante espacio ahora con este gimnasio, que son varios los deportes que se pueden desarrollar, tenemos una cancha de fútbol al fondo muy, muy bonita, entonces sí hay espacio, ¿verdad? Y están las condiciones para realizarlo. Esa sección es algo nuevo que se implementaría en un colegio en el Cantún. En el liceo solo están a la espera de la aprobación de esta sección.